Bueno, bienvenido a este mini curso de cómo crear aplicaciones con Flutter. En este curso vas a aprender a crear un clon de la aplicación de YouTube desde cero, ¿ok? Lo vas a crear tú, aunque no tengas ningún conocimiento de programación, te voy a enseñar cómo hacerlo. Vamos a ver cosas muy básicas de Flutter para que puedas empezar a programar de inmediato. Bien, este curso no es para nada técnico, así que si no conoces de programación, de verdad, puedes hacerlo y vas a crear esta hermosa aplicación. Así que estoy demasiado emocionado porque empecemos, así que ¡vamos! Bueno, entonces para empezar a crear aplicaciones necesitamos primero instalar Flutter y también instalar Android Studio que nos va a permitir tener un emulador de Android. Bien, entonces vamos a buscar primero Flutter, Install, nos vamos al primer link, seleccionan su dispositivo, en mi caso Windows y aquí sale el tutorial completo, paso a paso, de cómo instalarlo. Primero tenemos que descargar este archivo, ya no lo descargo porque ya lo tengo. Entonces, luego tienen que extraer este archivo y les va a dejar esta carpeta que se llama Flutter. Bien, ahora esta carpeta la tienen que llevar donde sea que quieran instalar Flutter. En mi caso, yo lo llevé aquí a C y ahí está, Flutter. Flutter, ya entro a esa carpeta, puse Flutter. Tal como dice el tutorial, dice, extrae el zip y la carpeta que dice Flutter, ponla donde quieras instalar Flutter. Yo les recomiendo que lo pongan justo en el disco C, no sé si todos los discos se llaman así, pero ponganlo ahí para que no se les pierda. Luego, tenemos que editar las variables de entorno, básicamente para que la consola detecte que instalamos Flutter. Ya van a ver a qué me refiero. Entonces buscamos variables de entorno y aquí vamos a variables de entorno. Y ahora donde dice variables del sistema, buscamos path y le damos a editar. Y aquí tienen que darle a nuevo y pegar justo la dirección donde instalaron Flutter. Y después le agregan el bin. Como ven dice C Flutter Flutter Bin. En su caso van a tener que poner la ubicación donde pusieron Flutter y de ahí le ponen el slash bin. Si esto resultó bien, le dan a todo aceptar. Ahora deberían ir a su consola y si escriben Flutter, les debería detectar el comando. Como ven, me dice una nueva versión de Flutter está disponible y me salen todos los comandos. Ahora, para ver si instalaron bien la cosa, le vamos a dar Flutter Doctor. Si le dan a Flutter Doctor, vamos a ver si está todo bien. Pero bueno, como ven, ahí sale todo con tick verde. Decir que todo está funcionando bien. Pero a ustedes probablemente no les salga esto porque todavía no han instalado Android Studio. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces buscamos Android Studio. Y nos vamos al primer link. Y acá simplemente le vamos a descargar Android Studio. Luego lo abren, lo instalan. Es súper fácil. Y luego cuando ya lo hayan instalado, pueden irse a Android Studio. Que es este de acá. Y vamos a crear nuestro primer emulador de Android. Entonces vamos acá y le vamos a dar More Actions. Y vamos a Virtual Device Manager. Aquí en Virtual Device Manager le van a dar Create Device para crear un nuevo dispositivo. Como ven, yo ya tengo uno creado. Pero vamos a darle a Create Device. Le damos a Create Device. Y aquí ustedes pueden elegir el modelo de su celular. El modelo que quieran. Después le dan a Next. Después aquí tienen que elegir la versión de Android. Que quieren que tenga el celular. Este Android 12. Android 11 digo. Este Android 12. Bueno. Lo instalan. Le dan a Next. Luego acá. Bueno. Simplemente yo les recomiendo que le den a Finish. Y con eso ya tienen creado su emulador. Pero acá también pueden modificar la RAM. Modificar el... Bueno. Un montón de cosas. Pero mejor que no toquen nada para que no le explote el PC. Bueno. Luego le dan a Finish. Y se les va a crear el emulador. Bien. Luego si le dan a Play. Se les va a abrir el emulador. Pero no lo voy a hacer. Porque no lo necesito. Bueno. Ahora que ya instalamos Flutter. Instalamos Android Studio. Es momento de lanzarnos a crear nuestras aplicaciones. Ahora. Una última cosa que te recomiendo que hagas. Es que vayas y te descargues Visual Studio Code. Que va a ser el editor de código que vamos a estar utilizando. Ok. Entonces te vas a su página y lo descargas. Bien. Una vez que ya lo tengas instalado. Déjame cerrar todo esto. Nos vamos a nuestro Visual Studio. Y vas a tener que instalar dos extensiones. Para que todo se haga más fácil. Y que te ayude a escribir código. Ok. Entonces. Te vas a ir acá. Donde dice extensiones. Y aquí vas a buscar. La extensión de Dart. Que va a venir siendo este. Y le vas a dar install. Y luego vas a buscar Flutter. Y también le vas a dar en install. Ok. Ahora. Que ya has creado tu dispositivo. Tu emulador de Android. Este debería detectarse. Entonces. Si le damos a Flutter Device. No me acuerdo si es Device o Devices. Quizás me equivoqué. Es Devices. Bien. Flutter Devices. Nos sale. Los distintos dispositivos que tenemos. Y como ven. No me aparece el emulador. Pero. Si yo corro el emulador. Me debería aparecer. Entonces vamos a Android Studio. Esperamos que se abra esta ardilla. Y le damos a More Actions. Virtual Device Manager. Y le damos a Play. Ok. Y ahí se está inicializando el emulador de Android. Bien. Como ven. Como ven. Aquí sale. Listo. Ya lo tenemos. Si ahora yo aquí en mi consola. Le doy a Flutter. Devices. Debería detectarlo. Ok. Y como ven. Ahí aparece. Es el SDK G-Phone. Bueno. Nos está detectando el emulador. Perfecto. Ahora vamos a crear nuestro primer proyecto de Flutter. Así que para hacer eso. Te vas a ir. Bueno. A cualquier carpeta. Donde quieras tener tus proyectos. Ahí me gusta tenerlo en. Bueno. Tengo una carpeta especial. Para estos proyectos. Bueno. Flutter Projects. Bueno. Abres. Cualquier carpeta. En tu consola. Y le vas a dar a Flutter. Create. Y vas a escribir ahora. El nombre de tu aplicación. Bien. En mi caso le voy a poner. Test App. Ok. Una aplicación de prueba. Bien. Esperamos a que se cree nuestro proyecto. Listo. Se creó. Entonces ahora podemos. Abrir. Esta carpeta. En nuestro Visual Studio Code. Ok. Entonces le damos. Entramos a la carpeta. Y lo abrimos en el Visual Studio Code. Bien. Bien. Aquí estamos en nuestra carpeta. Y como ven. Tengo todas estas. Carpetas de acá. Bueno. Ese es el proyecto. Y tenemos. Una aplicación. De ejemplo. Ok. Ahora. No quiero que te preocupes. Por todo lo que hice acá. Porque. Después lo vas a entender. Ahora. Si. Yo voy acá arriba. Si instalaste las extensiones. Y todo eso. Le puedes poner. Run. With. Run. Without debugging. Ok. La aprietas ahí. Y. Ahora se va a compilar. La aplicación. Y la va. A correr. En tu emulador. Ok. Entonces vamos a esperar. A que. Se lance. Y vamos a ver. Como se ve. Esta aplicación. De prueba. Bueno. Entonces. Una vez que. Ya haya. Cargado tu aplicación. Vas a ver. Esto de acá. Esta es nuestra. Aplicación de prueba. La que siempre viene por defecto. Y si aprietas acá. Bueno. Incrementa el número. Pero bueno. Ahora. Como funciona. Esta aplicación. Como. Es que se creó. Bueno. Primero que nada. Tienes que entender. Unos conceptos básicos. Que te voy a explicar. Muy rápido. Y de verdad. Nos lanzamos a crear. Nuestra primera aplicación. Bueno. Entonces. Como funciona Flutter. En Flutter. Son todos widgets. Los widgets. Son como cajitas. Y cada cajita. Puede tener dentro suyo. Otra cajita. Por ejemplo. Puedes tener un container. Que va a ser literal. Una caja. Y dentro de esa caja. Puedes tener un texto. Y en este caso. El texto. Vendría siendo el child. O el hijo. Del container. En Flutter. De verdad. Son. Todo widgets. Son todo cajitas. Dentro de otras cajitas. Y si esto no te queda claro. Veamos un ejemplo real. Bueno. Ahora estamos de vuelta. En nuestra aplicación. De prueba. Y voy a borrar todo. Menos. Este. Que dice. Class my app. Ok. Todo para abajo. Desde my homepage. Lo borramos. Bien. Y aquí. Vamos a poner. Vamos a borrar esto también. Y. Abajo. Si te instalaste la excepción. Puedes escribir. St. L. Le das enter. Y se te crea otro widget. A este widget. Le voy a poner. Lo vamos a dejar con my widget. Y como ves. Dice. Devolver. Return. Container. Bien. Entonces. Este widget. Es. Te devuelve un container. Bien. Entonces. Aquí donde dice home. Vas a poner. My widget. Y le pones dos paréntesis. Bien. Ahora. Hagamos el ejemplo. Que vimos recién. Entonces. Tenemos un container. Y ese container. Puede tener un hijo. Cierto. Un child. Y ese child. Va a ser un texto. Bien. Un texto. Y le voy a poner. Hola. Bien. Si lo guardamos. Y vamos a nuestra aplicación. Vemos que tenemos tremendo error. No. Lo recargamos. Y como ven. Dice. Hola. Te ve súper feo. Pero dice. Hola. Entonces. Básicamente lo que hicimos. Es. Hicimos un widget. Que era. Un container. Que adentro tenía un texto. Que decía. Hola. Bien. Pero aquí todavía. Yo creo que hay. Muchas cosas que. Que no entiendes. Bien. Entonces vamos a ver. Que está pasando acá. Bueno. Entonces. Que es lo que hicimos acá. Devolvimos un container. Que adentro tenía un texto. Pero que es esto del return. Que es esto del widget. Que es esto que dice build. Bien. Bueno. Esto nos hace pasar al concepto de funciones. En este caso. Lo que tenemos abajo. Es una función. Bien. Todas las funciones tienen esta estructura de acá. Me queda un poco feo. Pero bueno. Primero va a tener. El tipo de cosa que entrega. En este caso. Entrega un widget. Luego. Vamos a poner el nombre de la función. El nombre de la función. Es build. Y luego. Abrimos paréntesis. Y ponemos parámetros. Si es que los necesitamos. En este caso. Recibe los parámetros de context. Que es de tipo build context. Luego. Abrimos estos paréntesis de llave. Y. Entre medio. Podemos poner. Lo que queremos que la función haga. En este caso. No pusimos nada. Lo único que hicimos fue. Devolver un container. Con un texto. Cierto. Y finalmente. Ponemos el return. Y. Devolvemos. Lo que dijimos al principio. Que íbamos a entregar. Dijimos. Vamos a entregar algo de tipo widget. Y le entregamos un widget. Porque un container. Es de tipo widget. Bueno. Ahora pasamos a ver rápidamente. Que son las clases. Bueno. Las clases. Las puedes ver como. Una especie de algo. Bien. Por ejemplo. Un perro. Un perro. Va a tener un color. Va a tener un peso. Va a tener una raza. Y un montón de otras características. Otro ejemplo. Podría ser una persona. Una persona. Va a tener. Una cierta edad. Va a tener un color de pelo. Una altura. Bien. Pero. Hay un montón de otras personas. Que también. Van a tener esas mismas características. Porque son. De la clase. Persona. Bien. O pueden ser de la clase perro. Y todo. Todo objeto. Que sea clase perro. Va a tener color. Peso. Raza. Etcétera. Bien. Ahora. Lo que escribimos en el código. Que. Creamos. Una nueva clase. Creamos una clase. Que se llama. MyWidget. ¿Ok? Pero. Que extiende. De. StatelessWidget. ¿Qué significa lo último? El Extend. Significa que. El MyWidget. Está. Heredando. Las características. Del StatelessWidget. Bien. Entonces. Todas las características. Que tiene. El StatelessWidget. Las está. Heredando. El MyWidget. Bien. Estas fueron. Explicaciones. Muy rápidas. Y muy básicas. De los conceptos. De clase. Y función. Pero. No quiero que te abrumes con estos conceptos. Quiero que empecemos a construir. Y luego ya te preocupas. De lo más técnico. Así que. Continuemos. Bueno. Entonces. Ahora. Vamos a crear una aplicación. Que se vea. Mucho mejor. Vamos a estar creando. Un clon. De YouTube. Y. Bueno. Empecemos. Entonces. Vamos a borrar. Nuestro container. Y en vez de devolver. El container. Vamos a devolver. Un. Scaffold. Bien. ¿Qué es un scaffold? Un scaffold. Nos da como. Lo básico. De una aplicación. Como ven. Se ve la pantalla en blanco. Pero. Podemos agregar ahora. Una. Appbar. ¿Ok? Este scaffold. Tiene la propiedad de appbar. Bien. Es decir. Puede tener de hijo. Una appbar. Y donde dice appbar. Vamos a escribir appbar. Bien. De esta forma. Y una vez que escribimos eso. Si guardamos. Nos aparece. Esta appbar. Aquí arriba. Bien. Bien. Ahora. Esa appbar. Puede tener otro hijo. Que se va a llamar. Título. Bien. Y en el título. Voy a poner un texto. Bien. Ese texto. Se va a llamar. Youtube. Ok. Lo guardamos. Y como ven. Aparece. Youtube. Bien. Ahora. Podemos también cambiar el color de la appbar. La appbar. Va a tener otra propiedad. Que se llama. Background color. Aquí podemos darle un. Digamos. Algo de la clase color. Bien. Escribimos colors. Punto. Y yo le voy a poner red. Ok. Porque quiero el color rojo. Bien. Como ven. Todo es. Escribir widgets. Y esos widgets. Van a tener. O unas propiedades. O van a tener. Unos hijos. Que les llamamos. Bien. Yo les llamo así. Bueno. O me lo acabo de inventar. Pero no importa. Bueno. Tenemos nuestra appbar. Y también queremos. Que acá. Cierto. Tener. El icono para buscar. Quizás. El. El logo. De tu perfil. Etcétera. Entonces vamos. Dentro de la misma appbar. Vamos a poner. Actions. Y aquí vamos a poner. Iconos. Entonces voy a poner. Icon. Y dentro del icon. Tengo que pasarle. El icono. Entonces voy a poner. Icons. Que es como. La librería de iconos. Icons. Punto. Y le voy a poner. Search. Bien. Lo guardamos. Y nos aparece acá. No se ve. Pero bueno. Ahí está. La. Lupita. Bien. Les recomiendo. Que. Vayan aquí. Donde dice. Material app. Y le ponen. Debug. Esto. Lo ponen en. False. Bien. Para que no les aparezca. Esa barrita. Bien. Luego. Aquí en actions. Vamos a. Seguir con esto. Y le vamos a poner. Otro icono. Vamos a poner. Icon. No se. Pongamos una cámara. Icons. Camera. Bien. Lo guardamos. Y nos sale una cámara. Bueno. No es la cámara que quería. Pero. Veamos si hay otro icono. Record. Bueno. Parece que no. Camera. Front. Lo voy a poner. Ok. Front. Ok. No importa. No importa. Se ve. No se que es ese logo. Pero no importa. Luego podemos poner también. Un. El. Digamos como el logo. De tu perfil. Pero voy a poner. El icono de una persona. Si. Eso es lo que voy a hacer. Icons. Person. Bien. Guardamos. Y como vemos. Tenemos estos tres iconos. Una lupa. Eso que no se que es. Se supone que es una cámara. Y. Una personita. Bien. De momento no hacen nada. Pero no importa. Bien. Ahora. Dentro de nuestro scaffold. Bien. Se instalaron la extensión. Les va a salir. Donde termina cada widget. Entonces. Luego de la app bar. Ponemos. Body. Bien. Y en body. Vamos a poner un widget. Que va a ser. Una. Columna. Bien. Vamos a poner una columna. Y esa columna. Va a tener. Children. Como ven. No tiene. Child. Tiene. ¿Qué es children? Children son como. Varios. Hijos. ¿Ok? La columna. Va a tener. Varios hijos. Bien. Entonces. En este widget. De columna. Vamos a. Digamos. Poner los videos. ¿Cierto? Porque. Primero. Creamos la app bar. Donde dice. YouTube. Y le pusimos. Actions. Que van a venir siendo los logos. Los iconos. Luego. En el body. Que va a ser esto que está acá. Blanco. Vamos a poner. Los videos. Bien. Entonces. Para eso. Me gustaría crear. Una nueva clase. Bien. Un nuevo widget. Entonces. Vamos a. Crear una nueva carpeta. Dentro del if. Y se va a llamar. Widgets. Bien. Y ahí vamos a crear. Algo que se va a llamar. Video.cart. Punto.dart. Le pueden poner como quieran. Yo le voy a poner. Video.cart. ¿Ok? Luego. Aquí tenemos que importar. Las librerías de Flutter. Entonces. Vamos a. Decir. Importar. Y ponemos. Material.dart. Enter. Bien. Y se nos pone. Luego. Vamos a crear. Un widget. En este caso. Quiero que sea un widget. Estático. Por lo tanto. Voy a decir. Stateless widget. Bien. Stateless widget. Es un widget. Estático. En cambio. El. Stateful widget. Es un widget. Dinámico. Bien. El. Stateless widget. Siempre se va a ver igual. El. Stateful. Puede ir. Cambiando su contenido. Bien. Entonces. Vamos a. Tener un container. Acá. Que es lo mismo. Que teníamos antes. Y. También le voy a poner un texto. ¿Ok? Child text. Y le voy a poner. Video 1. Lo guardamos. Y. Acá. Dentro de children. Esto voy a ponerle const. Para que no me moleste. Y. Vamos a poner. Bueno. ¿Cómo le llamamos al widget? Le pusimos my widget. Mal ahí. Mal ahí. Lo voy a cambiar a video cart. Bien. Porque no quiero que se llame my widget. Entonces. Video cart. Y ahí estamos. Ahora. Vamos acá. A la columna. Y escribimos. Video cart. Y como ven. Nos lo sugiere. Así que le doy enter. Y. Si guardamos. Nos aparece acá. Video 1. Aparece muy pequeño. Pero. Aparece. Bien. Y si ahora. Yo pongo varios video cart. Aquí van a ver. Como funciona la columna. Es literal. Una columna. Entonces. Ponemos más video cart. Van a ir todos. Va. Van a ir todos. Uno encima del otro. ¿Ok? Porque es una columna. ¿Ok? Entonces. Tenemos esa video cart. Y bueno. No queremos que se vea solo el texto. Entonces. Vamos a agregar. Lo que vendrían siendo. La miniatura del video. El título del video. Bueno. Si usan YouTube. Y lo están usando ahora. Probablemente. Saben de lo que estoy hablando. Bueno. Antes de. Seguir. Quiero. Bueno. Pero antes de seguir. Necesitamos. Bueno. Algunas imágenes. Para las miniaturas. Y. Para eso. Vamos a crear. Una nueva carpeta. Bien. Que se va a llamar. Assets. Bien. Assets. Dentro de estas assets. Voy a poner. Otra carpeta. Que se va a llamar. Images. Bien. Que van a ser las imágenes. Luego. Necesitamos poner. Algunas imágenes. Dentro de esa carpeta. Así que. Voy a buscar. Algunas miniaturas. Que tengo por ahí. Vamos a ver. Donde las tengo. Vamos a ver. Van a ver. Toda. Toda mi información personal. No. Mentira. A ver. Miniaturas. Uff. Hay demasiado ahí. Bueno. Vamos a. Videos. Acá. Y. Aquí. Estas dos. Que tengo acá. Bien. Tenemos estas dos. Miniaturas. Las voy a copiar. Y vamos a. Images. 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 Y. Las pegamos. No me deja. No me deja. Pero. Le voy a dar. Clic derecho. Rebuild. In file explorer. Y se te abre la carpeta. Y. Y copiamos. Estas dos. Miniaturas. Y las. Pegamos. Dentro. Bien. A una le voy a poner. Im1. Bien. Para que no tengan los nombres tan largos. Y. Im2. Bien. Listo. Ya tenemos dos imágenes. Y vamos a ponerla acá. Para ver como se ve. Entonces. En vez del texto. Pongamos una imagen. Vamos a poner. Image. Asset. Y ponemos el nombre de la imagen. Bien. Vamos a poner. Assets. Images. I. M. PNG. Lo guardamos. Y. Como ven. No se me cargan. Y. Es porque me faltó. Hacer algo muy importante. Vamos a ir a nuestro. Postpick. Y. Y. Vamos a bajar. Hasta aquí. Donde dice. Assets. Bien. Que está comentado. Pero bueno. Solo borramos. Los. 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 Signos gato. Bien. Esto lo voy a borrar. Y bueno. Dentro de assets. Aprietan el. Tab. El tabulador. Si. Son dos espacios. Uno. Dos. Ponemos. Un. Un. Un guión. Y vamos a poner. Assets. Images. Bien. ¿Por qué hacemos esto? Esto es. Para. Que Flutter. Detecte. Que aquí tenemos. Nuestras imágenes. Para decirle. Oye. Estoy guardando mis imágenes. Aquí. Bien. Y si lo puse. De forma correcta. Denle un. Restart. Para que esto recargue. Y si lo hice. De forma correcta. Deberían aparecer. Como ven. Ahí está. La miniatura. Bien. Es un video. Que no sé si. Ya habré subido. Voy a subir después. Pero bueno. Para que estén atentos. Bien. Entonces. Funcionó. Pusimos nuestra. Primera imagen. Perfecto. Ahora. Démosle. Un poco más. De estilo. Bien. A este container. Le podemos dar. Un padding. El padding. Va a ser como. Digamos. Como. Un. Margen. Interno. Por decirlo así. Como un marco. Porque no queremos que. Digamos. La miniatura. Este. Ocupando toda la pantalla. Queremos que. Tenga un poco de espacio. Alrededor. Bien. Entonces. Vamos a darle a. Edge. Insects. Punto. All. Bien. Esto es. El padding. Que va a venir siendo. El. El espacio. Que les digo. Y si le ponen. Go. All. Es que va a tener. El mismo espacio. En todos los lados. Y yo le voy a poner. 15. Y como ven. Ahí tiene como. Este marquito. Que les decía. Bien. Ahora. Queremos que. Este. Este. Digamos. Cada video card. Tenga. La imagen. Tenga un título. Y bueno. Todo lo que tiene. Un video. Entonces voy a cambiar. Este container. Y en vez de container. Va a ser. Una columna. Bien. Porque un container. No nos sirve. Bien. Queremos una columna. Para que todo vaya. Así en vertical. Cierto. Primero vamos a poner. La imagen. Que la voy a poner. Dentro de un container. Para poder darle padding. Vamos a darle. Child. Y vamos a poner la imagen. Bien. Que recuerden. Era assets. Images. Im1.png. Bien. Bien. Ahora falta darle. El padding. Bien. Perfecto. Ahora. Debajo. De este container. Como estamos. En una columna. Recuerden. Que va a ir todo. En dirección vertical. Se van a ir. Acumulando. Hacia abajo. Bien. Entonces. Fuera del container. Ponemos ahora. Una. Row. Bien. Vamos a poner. Una row. Y la row. Es una fila. Digamos. Como lo contrario. Una columna. Una columna. Va a ir en vertical. Una row. Va a ir en horizontal. Las cosas. Se van a ir acumulando. Una al lado de la otra. Bien. Entonces. En la row. También va a tener children. Va a tener varios hijos. Por decirlo así. Y bueno. Primero vamos a poner. Digamos. La imagen. De la persona. Que subió el video. Así que vamos a poner. Circle. Avatar. Bien. Que va a ser. Literal. Un círculo. Y le vamos a poner. Un radio. El radio va a ser de 15. Tal vez. Si lo guardamos. Ven. Aparece ese circulito. Ahí. Ahora. Un problema. Que estoy viendo. Es que no están alineados. Entonces. No voy a poner el padding. En el container. Sino que se lo voy a poner. A la columna. Bueno. A la columna. Le podemos poner. Un widget. Que se llama padding. Para. Encerrar un widget. Dentro de otro. Se instalaron. La extensión. Que les dije. Aprietan. Control. Shift. R. Y luego le ponen. Wrap. With padding. Le dan ahí. Y si guardan. Como ven. Ahora. Todo está alineado. El circulito. Con la miniatura. Pero voy a subir. Al padding. A 15. Ahí. Perfecto. Entonces. Ahora. Tenemos la row. Tenemos. El circulito. Ahora voy a ponerle. El título. Bien. Entonces. Text. Aquí va a venir. Siendo un título. Pongámosle. Título. Título del video. Para que lo vean ahí. Sale título. Del video. Debajo de ese text. Vamos a poner. Bueno. Algunas. Estadísticas. Del video. Va a decir. Bueno. Quien subió el video. Y la cantidad de visitas. Que tiene el video. Bien. Pero. Que está pasando. Que lo puse en un arrow. Entonces. Todas las cosas. Se van a ir acumulando. Hacia el lado. Entonces. Voy a poner. Estos dos textos. Dentro. De una columna. Y. Como ven. Estamos. En un arrow. Que va. Juntar las cosas. Lado a lado. Pero dentro de esa row. Puedo poner. Una columna. Bien. Así es como funciona. Flutter. Son puros widgets. Entonces. Vamos acá. Y ponemos. Columna. Bien. Columna. Y le ponemos. Children. Bien. Ahora. Me está tirando un error. Que no me está gustando. Bien. Hay que borrar este const. Bien. Y a este le ponemos const. Bien. El const. Es básicamente. Dice que. Las cosas son constantes. Ok. Un widget. Si le pones const. Significa que. No va a cambiar. Ok. En cambio. Las column. Digamos. Como que. Son dinámicas. No sé. Entonces. Acá en el children. Vamos a. Poner los dos textos. Y se van a acumular. Uno arriba del otro. Como ven. Esto le podemos poner const. Para que no salgan esas líneas azules. Y. Como ven. El título del video. Como que sale en el centro. Y yo quiero que. Este. Como al inicio. Bien. Entonces. Para eso. Dentro de la columna. Vamos a poner. Cross axis alignment. Bien. El axis alignment. Va a venir siendo como. El. El alineamiento. En. En una línea. Bien. Por ejemplo. En una columna. El cross axis alignment. Va a ser. Así. Pero. El main. Porque también tiene una propiedad. Que se llama. Main axis alignment. Va a ser así. Bien. Porque. Va en la dirección de la columna. Por eso es main. En cambio. Si es cross. Significa que. Va. Digamos. En el eje contrario. Pero bueno. No te preocupes. Entonces. Aquí en el cross axis alignment. Le damos. Cross axis alignment. Punto. Start. Para que empiece. Desde el principio. Y como ven. El título del video. Se. Fue. Hacia. El. Comienzo. Bien. Ahora. Está. Todo. Como. Muy pegado. Entonces. Para esto. Voy a poner. Un espacio. Digamos. Como una cajita. Invisible. Entre cada. Widget. Bien. Entonces. Primero tenemos la imagen. Y esta imagen. Está muy pegada. A la row. Que tenemos abajo. Entonces. Entre medio del container. Y la row. Voy a poner. Una caja. Que se llama. Size box. Y le voy a poner. Una altura. 5 píxeles. Bien. Y también le voy a poner. Const. Porque no va a cambiar. Va a estar. Estática. Bien. Esto no me deja ponerle. Const. Entonces. ¿Por qué me molesta? Bueno. Lo guardamos. Y. No sé si lo notaron. Pero. Bueno. Lo voy a poner más grande. Se genera un espacio. Entre. El título. Y la imagen. Y como ven. Me está tirando un error. Un error de que. No hay suficiente espacio. Para mostrar estas cosas. En la pantalla. Entonces. Para solucionar esto. Vamos a ir a nuestro. Main dart. Y. En la columna. La columna. La vamos a. Encerrar. En un widget. Que se llama. Se llama. Single. Child. Scroll. View. Si lo. Si lo encerramos en eso. Ahora nos deja. Scrollear. Para abajo. Bien. Esta es la función. Del single child. Scroll view. Ahora. Vamos a. Separar también. El título. De. La imagen. Bien. De este. La imagen. De la persona. Que subió el video. Entonces. Entre el. Avatar. Que va a venir. Siendo. La imagen. De este título. De las estadísticas. Vamos a poner. Otra cajita. Invisible. En este caso. Le vamos a poner. Un ancho. Bien. Porque estamos en una row. Entonces. Queremos que se separen. Por el. En ancho. No en altura. Bien. Entonces. Vamos a darle. Width. Le voy a poner. 15. Tal vez. Y como ven. Se separaron. Y se ve mejor. Bien. Y le voy a poner. Const. Perfecto. Ahora. Vamos a darle. Un poco de estilo. Al texto. Porque es como. Un texto simple. Para esto. Nos vamos a nuestro. Widget de texto. Y le damos. Le damos. Coma. Después de. Digamos. Título del video. Y ponemos. Style. Aquí en Style. Le damos a. Style. Bien. Que va a ser. Digamos. Otro. Tipo de. Digamos. Una clase. De estilo. De texto. Y dentro. Aquí podemos cambiar. El tamaño de la fuente. El color. Un montón de otras cosas más. Entonces. Lo que voy a cambiar. Va a ser. Lo grande. Que es la fuente. Y. También. Lo voy a poner. En negrita. Bien. Entonces. Ponemos. Font size. Y en font size. Ponemos un número. De que tamaño lo queremos. Podemos ponerle. 40. Este va a ser súper grande. Como ven. Dice. Título del video. O también podemos ponerle. Quizás. 24. Con eso parece que está bien. No. Lo voy a dejar en 20. Y lo voy a poner en negrita. Vamos a darle font weight. Y le damos font weight. Punto volt. Lo guardamos. Y como ven. Se puso en negrita. Ahora. El de abajo. No sé si dejarlo así. Quizás lo. Agrandamos un poco más. Vamos a agrandarlo un poquito más. Tenemos que ponerle style. Le damos a text style. Y. Le damos a. Font. Size. Y le damos a. 16. Le daremos. Con eso quedará bien. Sí. Creo que sí. Ahora. Si le pusieron título. El video. Mucho más grande. Probablemente. Estén teniendo. Un error. Que va a ser el siguiente. Voy a agrandar el título. Lo guardamos. Y como ven. El título. Se sale de la pantalla. Bien. Ahora. ¿Cómo solucionamos. Este. Problema. Bueno. No tengo ni idea. Así que. Hasta aquí termina el tutorial. No de bro. Déjame pensar. Porque no me acuerdo. Para hacer eso. Tenemos que. Encerrar el texto. En un container. Esta es la solución. Que a mí me gusta. En un container. Y. Bueno. ¿Por qué? Me da error. No sé. Ya. Lo encerramos en un container. Ya a ese container. Le tenemos que dar. Un ancho fijo. Bien. Le damos un ancho de. No sé. 300 píxeles. Ya. Todavía mucho. 250. Y como ven. El título. Sigue abajo. Bien. Para que no salga. De la pantalla. Sino que. Si el título es muy largo. Va a seguir abajo. Bien. Ahora. Todas estas líneas azules. Para que se vayan. Póngale const. Antes. Ok. Le ponen const. Bien. Aquí ya tenemos. Nuestro. Nuestro clon. De YouTube. Muy básico. Ahora. Pueden también ponerle. Una imagen. Al logo. Bien. Que lo puede ser un poquito más grande. Tal vez. Bueno. Eso no era lo que quería cambiar. Damos el radio. Del circle avatar. Y le podemos dar una imagen. ¿Cómo lo hacemos? Le damos con. Background image. Y aquí tenemos que poner. Una imagen. Bien. Podemos ponerle. En este caso. No lo. No ponemos la imagen. De esta forma. Porque la imagen. Image. Es un widget. Aquí nos está pidiendo. Una. Digamos. Una ruta. De. De donde está la imagen. Entonces. Vamos a poner. Image. Asset. No. Es. Asset image. Perdón. Asset image. Que. Básicamente. Es. Obtener una imagen. En base. A una dirección. En tu computador. Entonces. Yo le voy a poner. Asset. Images. Imb1.png Bueno. La idea no es poner la miniatura. En. De foto de perfil. Pero como ven. Ahí aparece. La foto de perfil. Perfecto. Entonces. Con eso. Acá de crear. Tu primera aplicación. Muy básica. Pero. Que. Ya aprendiste mucho. Bueno. Vamos a ver. Que es lo que aprendimos. Con esta aplicación. Primero. Aprendiste a hacer. Una app bar. Que es la que. Está acá. Le pusiste un título. Que dice. Youtube. Le pusiste un color. Background color. Le pusiste rojo. Y le pusiste un montón de. Iconos. Que son las actions. Bien. Luego. Que hicimos. Creamos. En el body. Pusimos. Una columna. Y dentro de esa columna. Pusimos. Estas. Video card. Bien. Distintos videos. Creaste tu propio widget. Que se llama. Video card. Y creamos. Estas cartitas. Bien. Así que. Perfecto. Espero que te haya servido mucho. Este tutorial. Espero que te haya servido mucho. Este tutorial. Te invito a seguir aprendiendo. Nada. Nos vemos en el próximo video. Bueno. Entonces ahora. Quizás te estás preguntando. Cómo continuar con tu aprendizaje. Te recomiendo que. Veas otros tutoriales. Crees otras aplicaciones. O incluso. Que te lances a crear tus propios proyectos. Y. Averigües cómo armarlos. Mientras vas avanzando. Y también puedes. Profundizar en otros tópicos. Por ejemplo. Vimos clases. Vimos funciones. Pero de una manera muy superficial. Porque no quería que te abrumaras. Con los conceptos técnicos. Pero si eso te interesa. En YouTube vas a encontrar. Un montón de otros tutoriales. Y si quieres aprender más. Bueno. Yo voy a seguir subiendo videos. De este canal. Así que te invito a suscribirte. Y si te sirvió. Dale like. Comentar. Me ayuda mucho. Así que. Por favor. Sigue aprendiendo. Sigue. Dándole con Flutter. Porque si le dedicas el tiempo. Vas a llegar muy lejos. Así que. Nos vemos en el próximo video. Gracias por ver. Gracias.